Música Muy bien, muchas gracias. Pues quisiera empezar en primer lugar con un comentario que me es muy grato hacerlo, porque yo creo que no hay nada más agradable que trasladar felicitaciones a colegas y amigos. Y yo quisiera empezar felicitando al centro que ha organizado esta conferencia, al ITD, la UPM, por la oportunidad de esta convocatoria, por la calidad de las sesiones y, en fin, por la capacidad de convocatoria que ha mostrado. Yo creo que es un placer enorme para quienes llevamos mucho tiempo en la cooperación ver que se crean instituciones que están trabajando de una manera seria, en muy buena dirección y de la que vamos a poder aprender todos. Por tanto, felicitaciones de nuevo a todos los organizadores y a todos los que habéis estado detrás del trabajo de esta conferencia. El segundo comentario que quiero hacer es que, digamos, a estas alturas de la conferencia se han tocado muchísimos temas y, por tanto, mi tarea probablemente no sea descubrirles nada nuevo que no hayan oído a lo largo de estos días, sino tal vez ofrecer un marco en el que interpretar algunas de las cosas escuchadas. Me conformaría con eso, con ofrecerles un marco para interpretar en dónde estamos en estos momentos en el mundo de la cooperación al desarrollo, qué desafíos tenemos ante nosotros y un poco cuál es el papel que la innovación, la apertura de mente a la novedad puede traer para el sistema de desarrollo. Yo tendría que tener algo, ¿no?, para pasar. Bien. Voy a empezar, voy a trasladarles cinco grandes ideas que a su vez tienen algunas derivaciones, pero son cinco grandes ideas porque no tenemos mucho tiempo para desarrollarlas. La primera de ellas es casi una obviedad, pero es importante dejarla reflejada. Estamos en un mundo muy distinto de aquel en el que se construyó la teoría del desarrollo, la visión de la cooperación al desarrollo, la mayor parte, digamos, del universo de referencia de las organizaciones que trabajan en el sistema de cooperación al desarrollo. Tienen ustedes en el lado izquierdo de la pantalla algunas de las características del mundo que he puesto pretérito, es decir, aquel en el que se configuró la teoría del desarrollo. Un mundo que estaba caracterizado por una extrema división entre el norte y el sur, dos realidades que se presentaban como abiertamente diferentes y contrastantes. Era necesario, por tanto, pensar el sur desde una especificidad, desde algo que era específico y diferente del norte. En segundo lugar, en un mundo dividido en dos grandes bloques, a su vez con potencias hegemónicas que las articulaban y algunas otras potencias que actuaban en una primera, en un primer orden de jerarquía respecto al mundo en desarrollo. Y ese mundo bipolar permeó el conjunto de las relaciones internacionales y también la forma de entender el desarrollo, los debates sobre el desarrollo en aquel momento. En tercer lugar, un mundo fragmentado que pensaba el desarrollo fundamentalmente como un proyecto nacional. Había que crear estrategias nacionales de desarrollo. El ámbito internacional era relativamente poco relevante y lo fundamental se encontraba en cómo se producían las transformaciones en el seno de los países. En cuarto lugar, un mundo en donde había una coincidencia clara en torno a dónde estaban los pobres, es decir, la pobreza en el sentido de las personas pobres y los países pobres. Había una coincidencia plena, los pobres estaban en los países pobres. En quinto lugar, un mundo fundamentalmente anclado, es particularmente el mundo más pobre, anclado en el entorno rural. Y de hecho, la gran aspiración de la estrategia de desarrollo era la industrialización. Este era el propósito de buena parte de las teorías del desarrollo. Un mundo con elevado analfabetismo, por tanto, con una exclusión del acceso al conocimiento de buena parte de la población del mundo en desarrollo. Y por último, un mundo donde había un escenario de llegada claro. Sabíamos, o se sabía entonces, que lo que se trataba es de convertir a los países en desarrollo en algo semejante a lo que eran los países desarrollados. Hoy estamos en un mundo totalmente distinto a aquel. En primer lugar, tenemos un mundo con escalas mucho más diferenciadas de desarrollo. Ya no hay desigualdades internacionales muy agudas, pero no hay esa North Side Divide que caracterizó el comienzo de la teoría del desarrollo. Hay mucha más heterogeneidad y, por tanto, hay también que dar respuestas diferentes a situaciones que son muy diversas en el mundo de desarrollo. En segundo lugar, un mundo mucho más multipolar. Junto a las potencias tradicionales, emergen nuevas potencias, muchas de ellas procedentes del mundo en desarrollo, con capacidad de acción, de transformación, con experiencias acumuladas de proyectos relativamente exitosos que pueden transferir a otros países. Un mundo enormemente más interdependiente y mucho más conectado. Conectado a los individuos por las tecnologías y mucho más interdependientes también los países por encima de las fronteras. Y eso nos obliga a pensar desde una perspectiva también de globalidad que antes no se hacía tan visible o tan necesaria en el pasado. Un mundo donde ya no coincide los pobres, donde se localizan los pobres y la caracterización de países pobres, puesto que dos terceras partes de la población pobre que vive por debajo de 1,25 dólares están localizados en países que no son los de más baja renta, sino países de renta media. Un mundo urbanizado, dominantemente urbanizado, en algunos casos del mundo en desarrollo incluso más que en países desarrollados, como es el caso de América Latina. Un mundo crecientemente alfabeticiado, es decir, con población, con acceso a conocimiento y con ganas de expresar su opinión y de participar en los procesos de decisión colectiva. Y por último, un mundo con enormes restricciones, que hace que pensemos que no tenemos tan claro hacia dónde tenemos que caminar. Hablamos y creamos palabras, como el personaje del Fausto de Goethe, cuando existe un problema, siempre hay una palabra que salva la situación. Tenemos la palabra para salvar la situación, pero no tenemos nada detrás de esa palabra. Esa palabra es la sostenibilidad. En suma, hay dos principios básicos de la teoría de desarrollo que se han roto. La teoría del desarrollo nació sobre dos principios básicos, que son el principio de diferencia y el principio de semejanza. El principio de diferencia era el que antes señalaba. El mundo desarrollado es distinto del mundo en desarrollo. Tenemos en la realidad mundial una distribución bimodal, con países muy pobres, países muy ricos. Ese era el principio de diferencia. Y hay que pensar el desarrollo de una manera específica. No nos valen las categorías que creamos para pensar a los países desarrollados. Ese era el principio de la diferencia. El principio de la semejanza o de la convergencia es podemos hacer que ese mundo distinto se convierta en igual a nosotros, si les damos ayuda, si les transferimos conocimientos y recursos para que vengan a ser similares a nosotros. Esos dos principios se han roto. En primer lugar, porque ya no está tan claro la diferencia, puesto que hay una gama de situaciones muy plural. Y hay muchos de los problemas que compartimos norte y sur. Desempleo juvenil, problemas de deterioro ambiental, inseguridad. Buena parte de la agenda es ya compartida. Y además estamos en una escala continuada de niveles de desarrollo. Y tampoco ya hay el principio de la convergencia, porque no podemos decirle a los países en desarrollo que vengan a donde nosotros estamos, porque lo que hoy se nos demanda es que ellos y nosotros caminemos hacia otro escenario que solo en parte conocemos, por no decir que casi no conocemos. Por lo tanto, estamos ante un mundo mucho más complejo y ante una tarea mucho más compleja. Acaba aquí mi primera idea. Segunda, bueno, ¿cómo respondemos a esto? Yo creo que hay algunas claves de la respuesta que se nos pide. La primera de ellas es que necesitamos tener una respuesta integral y comprensiva. No nos vale la simplificación de los problemas del desarrollo. Esta es alguna de las críticas que se hizo a los objetivos de desarrollo del milenio con cierta pertinencia. Se había acotado en exceso la agenda del desarrollo. Siempre es necesario cuando se crea una agenda acotar, porque los problemas son muchos, pero se había acotado de tal manera que dejaba afuero problemas muy relevantes y aspectos claves para definir estrategias de desarrollo. Hoy tenemos que pensar que el mundo es más heterogéneo y que queremos construir desarrollo, lo tendremos que hacer integrando a todos y, por tanto, con una agenda mucho más comprensiva y mucho más diversa. Tendrá que ser, además, una respuesta corresponsable, en el sentido de que hay que distribuir la voz y la responsabilidad de una manera distinta. No nos vale ya norte frente a sur, nosotros frente a ellos, que es la base sobre la que se construyó buena parte de la teoría de la cooperación al desarrollo. Nosotros, los desarrollados, ayudamos a los países en desarrollo. Esto ya no funciona así. Esta ruptura, esta división, esta dualidad, nosotros y ellos, ha de acabarse para decir que tenemos que trabajar todos conjuntamente, obviamente desde la responsabilidad y las capacidades de cada cual, pero distribuyendo voz y responsabilidad de una manera mucho más difundida, por decirlo así, que en el pasado. Tiene que ser, además, una respuesta cooperativa, porque buena parte de los problemas son globales y requieren acción cooperativa global. Tenemos que construir una acción colectiva de calidad a nivel internacional. Y eso es complicado, no es nada sencillo en un mundo que en el ámbito internacional está totalmente desorganizado, anárquico. Es un no sistema internacional. En cuarto lugar, tenemos que construir respuestas desde la base, no solo porque la ciudadanía quiere participar en función del carácter autoafirmativo de los ciudadanos en la medida que tienen opinión sobre los problemas que les afectan, sino también porque hemos de buscar soluciones para problemas diversos. Y las soluciones, en muchos casos, vendrán de aquellos que viven el problema y trabajan sobre el problema más cercanamente. Y, por último, tenemos que buscar respuestas basadas en la creatividad, porque no sabemos, no tenemos soluciones óptimas a las que encaminarnos y hemos de construirlas abiertos a la novedad. Y esto requiere una agenda que se quiera hacer, requiere también unos medios de apoyo, qué medios y recursos se van a movilizar, y requiere también reglas y mecanismos de gobernanza y de accountability. Bien, voy a hablar de estas tres cosas muy rápidamente. Tercera idea, la agenda. La agenda es la agenda de desarrollo que ahora mismo se está discutiendo en Naciones Unidas y que previsiblemente se aprobará en septiembre en Nueva York. Realmente es una agenda que, por lo que conocemos, están todavía por definir de manera última algunos targets que están en discusión, y está también por definir los indicadores con los que se medirán esos targets. Pero, básicamente, digamos, el grueso de los objetivos, todos los objetivos están ya definidos, y el grueso de los targets están también definidos. Estamos ante una agenda de 17 objetivos, frente a los 8 objetivos de desarrollo del milenio, y con 169 targets, es decir, una agenda mucho más comprensiva. Y, además, una agenda que se define desde su origen como universal, es decir, una agenda que ha de interpelar y comprometer a todos y cada uno de los países, a los países en desarrollo y a los países desarrollados. Y esto también es una diferencia importante con los objetivos de desarrollo del milenio, que era una agenda asimétrica. Demandaba cambios a los países en desarrollo, pero apenas generaba compromisos para los países desarrollados. Hoy esta agenda se plantea, otra cosa es que lo consigamos, pero hoy esta agenda se plantea como una agenda universal, que a todos concierne y a todos afecta y a todos obliga en el esfuerzo. Ha sido, además, una agenda construida con alta participación para lo que Naciones Unidas puede promover. Desde luego, en lo que yo conozco, es el proceso de más abierta participación que nunca ha promovido Naciones Unidas en su historia. Es, por tanto, una agenda compleja, construida a través de un proceso de negociación, aunque el núcleo sobre el que se articuló la agenda es en la negociación intergubernamental. Y con tres dimensiones básicas, que como no tengo tiempo no las voy a desarrollar, pero las dejo aquí sentadas. Una primera que es culminar la tarea de los objetivos de desarrollo del milenio, es decir, avanzar y terminar ámbitos relacionados con la pobreza y las dimensiones sociales, incluidas algunas nuevas dimensiones, como la desigualdad, una dimensión importante que no había contemplado los objetivos de desarrollo del milenio y que, sin embargo, estaban en la declaración del milenio. Un segundo bloque relacionado con la necesidad de hacer el tránsito, apoyar el tránsito de las economías hacia, de los países hacia estrategias de desarrollo sostenible. Es el gran elemento de novedad de la agenda. En los ámbitos ambientales, los objetivos de desarrollo del milenio tenían un objetivo, aunque después tenían algunos targets en otros objetivos. En estos momentos, los ODS, que es como se llaman los objetivos de la nueva agenda, tienen siete objetivos de los 17 relacionados con el medioambiente, es decir, la sostenibilidad es clave en esta nueva agenda. Y, por último, promover bienes públicos internacionales. Ahora, ¿supone un cambio radical esta agenda? Bueno, pues yo creo que depende. Depende de cómo contestemos estas cinco preguntas. La primera realmente irá más allá de la lucha contra la pobreza y el ámbito de las dimensiones sociales. Es decir, nos meteremos a todas las dimensiones transformativas, incluidos aquellas relacionadas con la sostenibilidad, que plantea la necesidad de desligar el crecimiento económico del deterioro ambiental. ¿Seremos capaces de hacer esa transformación? ¿O nos quedaremos con una agenda, si se quiere, relacionada de nuevo con pobreza y algunas excursiones, por lo importante que sean esos aspectos, que lo son, sin duda? En segundo lugar, ¿afectará más que a los países en desarrollo? Es decir, ¿será universal? ¿Lograremos que nuestros gobiernos discutan en el Parlamento cómo convierten esa agenda en política pública? ¿Conseguiremos eso en España? ¿Lo conseguirán los demás países? ¿Para hacer que sea política pública en cada uno de los países? En tercer lugar, ¿irá más allá del ámbito de la cooperación al desarrollo? ¿Es una agenda de cooperación? ¿Es una agenda que implica al conjunto de los actores sociales y particularmente al gobierno, a los gobiernos en todos sus departamentos? ¿O será una agenda solo de cooperación? ¿Adoptará mecanismos de accountability? Porque los ODM hicieron un muy buen seguimiento, crearon un buen mecanismo de seguimiento de cómo se avanzaba, pero no crearon ningún mecanismo de accountability, entre otras cosas, porque no se sabía quién tenía que hacer qué. ¿Lograremos superar ese problema en estos momentos? ¿Y por último movilizará a los medios de apoyo para hacer la realidad? Y en eso se está discutiendo en estos momentos en el ámbito también de otra conferencia que habrá dentro de unos días en el Disabeba de financiación del desarrollo. Obviamente se necesitan también reglas y gobernanza global. Y yo creo que aquí nos enfrentamos al trilema que Rodrik nos planteaba de hasta qué punto somos capaces de hacer compatible globalización por una parte, Estado nacional por otra y democracia. Y no es fácil. En estos momentos estamos viendo en Grecia cómo por imponer las reglas de la globalización en la escala europea se perturban las relaciones sobre las que se asienta la democracia de simetría y de responsabilidad de los gobiernos frente a sus electores. Por lo tanto, es un trilema importante. Y en muchos casos ese trilema se ha pretendido resolver por una vía que yo creo que no es la adecuada, que es la de pedir respuestas globales y reducir los espacios de la acción nacional. Yo creo que esa no es la respuesta adecuada. Yo creo que la respuesta adecuada es dirimir qué problemas requieren qué dimensión, qué problemas son tratables exclusivamente desde un ámbito global, cuáles sin embargo deben de demandar abrir espacios para respuestas nacionales, locales, regionales. Y ese es el gran desafío, en mi opinión. Cómo identificamos cuál es la respuesta adecuada, cuál es el nivel de respuesta adecuada a cada uno de los problemas que nos enfrentamos. En definitiva, la cooperación al desarrollo tiene tres grandes misiones que están puestas al final. Gestionar las interdependencias extremas que se producen en el ámbito de la globalización y eso requiere respuestas globales porque los riesgos a los que afectan son sistémicos. En segundo lugar, requiere generar un suelo de protección social básica a los individuos más allá de las fronteras, es decir, de respeto a los derechos humanos. Y eso, el ámbito internacional lo tiene que garantizar, pero después cada Estado nacional tiene que conceder y desarrollar esos derechos más allá de lo que le reclaman. Es decir, tiene que ampliar el espacio propio de la ciudadanía de cada país de acuerdo con sus capacidades y con sus recursos. Y, por último, está la corrección de las desigualdades internacionales que requiere abrir espacio para que los países definan cuáles son sus políticas, cuáles son sus respuestas a cada uno de los problemas que padecen. Y eso requiere una gobernanza que se asiente sobre principios distintos. El primero de ellos, para mí, muy claro, algo que nació en la discusión ambiental, pero creo que debe ser trasladable al ámbito de la cooperación internacional en general, que es el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Compartimos problemas, pero tenemos capacidades y recursos distintos y responsabilidades distintas, y eso debe de interiorizarlo el sistema internacional. Un principio de coherencia. No puede ser que los capitales se muevan libremente y las personas estén cada vez más restrictas en sus ámbitos nacionales. Es decir, hay que buscar cierto grado de coherencia en el tono con el que regulamos las distintas transacciones, relaciones entre países. O en tercer lugar, una gobernanza basada en la diversidad, en que somos distintos y tenemos capacidades distintas, y no vale de nada hacer normas globales, espacios, terrenos de juego nivelados, como se suele decir, para después crear excepciones. Esa no es la forma. La forma es construir reglas que partan del reconocimiento de la diversidad, de las distintas capacidades para responder a los problemas. Una gobernanza incluyente, transparente y responsable, indudablemente. Y, por último, una gobernanza con respeto al principio de subsidiariedad. Yo creo que esto es muy importante. Todo aquello que se pueda resolver en el ámbito local no debe pasar al ámbito regional y lo que se pueda resolver en el ámbito regional no tiene por qué estar en manos de los espacios globales. Entre otras cosas, porque los ciudadanos tienen más capacidad de control sobre aquellos ámbitos que les son más cercanos. Y última idea, sobre los medios de apoyo. En estos momentos se está discutiendo cómo construir los medios de apoyo para la agenda internacional. Digamos que la visión pretérita nos hubiese llevado a pensar que los medios de apoyo básicamente son las finanzas y la condicionalidad. Así se basó la cooperación al desarrollo durante mucho tiempo. Doy recursos y condiciono políticas. Bueno, es lo que hacemos en Europa con Grecia, no otra cosa. Y con Portugal, o sea, no me estoy refiriendo al pasado pretérito. Realmente estoy hablando del presente muy presente. Pero bueno, en fin, era la forma en que correspondíamos a los problemas. Yo creo que tenemos que tener una visión mucho más amplia y saber que el mundo que queremos construir necesita recursos, pero no solo necesita recursos. La financiación es importante. Necesitamos movilizar recursos, pero también necesitamos cambiar mentalidades, cambiar ideas acerca de cómo identificar los problemas y cómo jerarquizarlos. Necesitamos también formas nuevas de organizarnos. Por ejemplo, el sistema de cooperación al desarrollo, lo hablaba con una colega, es un sistema enormemente inercial y muy cerrado a la novedad. Así no podemos responder al mundo actual. Y tenemos que aprender de muchas empresas que en eso han sido mucho más sensibles a los cambios y han creado culturas más abiertas al cuestionamiento. Yo, que me estoy pasando, pero bueno, estoy ya terminando, convivo en Naciones Unidas, en organismos asesores, en Naciones Unidas y en la Gates Foundation. Os he de decir que es totalmente, y bueno, y en el Gobierno Español también, por cierto, en el Consejo de Cooperación Español, totalmente distinto. Uno observa que cuando tiene una idea y la defiende en el Consejo de Cooperación, no pasa nada. Incluso aunque convenza, no pasa nada. Y aunque te den la razón, no pasa nada. Pueden pasar años y todavía la idea seguirá flotando. Mi experiencia personal en la Gates Foundation, para explicar este cambio de cultura, es que Gates, si os acordáis, cuando vino a España hace ya tres o cuatro años, más o menos, dijo que estaba en contra de que España diese ayuda a los países de renta media. Utilizó el caso de Perú. Bueno, yo estoy en contra de esa posición y cuando entré en el Advisory Group, lo primero que le dije es yo estoy en contra de esta posición que ha defendido Bill Gates. Y entonces me pidieron argumentación. Había otros colegas que también estaban en la misma posición, no es que yo convenciese a todos los demás, pero quedaron convencidos en estos momentos que la Gates Foundation tiene una posición totalmente distinta. Es capaz de cambiar posiciones de una manera rápida, si entiende la argumentación y le convence. Esto no pasa con las administraciones. Necesitamos culturas capaces, permeadas de estas posibilidades de cambio, flexibles, abiertas al conocimiento, sabiendo que buena parte del desarrollo es conocimiento, con medios técnicos, porque los medios es necesario también generar tecnologías para resolver problemas, y aquí se ha discutido mucho de eso, y con voluntad política. Todo eso es necesario transferirlo y ponerlo en valor para crear la agenda. Ya casi mi última transparencia, creo que la penúltima, es que eso implica actuar y actuar conjuntamente abierto a la novedad. Yo creo que ahí señalo tres principios. El primero es porque desconocemos a dónde queremos llegar, es necesario tener la mente abierta y estar abiertos al aprendizaje. Porque nadie tiene el modelo, es necesario activar la búsqueda de respuestas, activar la innovación, la identificación de soluciones, y porque nadie puede actuar solo, necesitamos hacerlo de manera compartida, a través de alianzas, a través de partners, como hemos visto en la sesión anterior. Y termino ya, durante el pasado hemos insistido en que el desarrollo era abrir el espacio de la libertad, era conquistar derechos para las personas. Eso sigue siendo totalmente válido, pero creo que ahora tendríamos que decir también que el desarrollo es también construcción de capacidades, construcción compartida de capacidades para resolución de problemas que todavía hoy no sabemos cómo resolver. Creo, por tanto, que el desarrollo es una tarea de todos urgente, pero además es una tarea de todos urgente conjuntamente. Gracias. Aplausos